Fresca, saludable y colorida, debe ser nuestra alimentación bajo los conceptos de la nutricionista más dulce de la tele. Todo lo que es naranja, amarillo y verde intenso es rico en vitamina A. ¿Por qué esta unión es importante? La A y la C. Son muchos, pero sí reconocer la importancia que puede tener dentro del sistema inmune el que tú tengas suficiente vitamina C, porque la vitamina C es una vitamina que no se almacena, por lo tanto tiene que venir diariamente a través de los alimentos. Con la coach de la buena salud y mejores consejos, aprendemos en casa sobre la importancia de las vitaminas A y C. Cuando ustedes compren una papaya, por ejemplo, que es rica en vitamina C, no la compren cortada, no la compren partida, para que la vitamina C no vaya oxidándose. Si dejamos la vitamina de papaya para el día siguiente, ¿cuánto se pierde? Vitamina C ya no tienes, pero vas a tener fibra, vas a tener vitamina A. Este recorrido alimenticio se presenta como gran consejo. En esta época de COVID y bajas defensas, la nota es deliciosa y recontra natural. Mira, Lito, ¿dónde me querías llevar? ¿Ah? Es que estás planeando algo, ¿no? Te voy a llevar a las frutas. Ah, su madre. Sí, tengo complejo de Eva. ¿Y yo ya no? Te voy a con la víbora nomás. ¡Vámonos, pero chau, pelitos! ¡Ya nos vemos, chau, pelitos! Cuéntame un poquito la fruta que tiene con vitamina C. Carambola. Qué rica la carambola, ¿no? Dos cincuenta nomás. ¿Uso cincuenta? Dos soles cincuenta. Ah, ya te dije eso, te compro dos kilos. ¿Qué más tienes? El aguaymanto. Ahí está, el aguaymanto. ¿Cuánto está este peladito? Tres cincuenta el tapo. ¿Y los de allá? ¿Qué está con su cascarita? Cinco el kilo. Cinco soles el kilo. Sí. Se ve bien papeado, ¿va? Ah, sí, pues quiero por las frutas. ¿Qué fruta come bastante para ponerme así? ¿La naranja te pone así? No, no, no. ¿Pero te lo pones con todo el cajón? ¿Qué? Te lo pones con todo el cajón. Te lo pones con todo el cajón, entero, entero, entero. ¿Cuál es el secreto de ser un buen mercado en el mayorista? Que vengan dos familias y que se lleven mitad, mitad de una caja, por ejemplo. El más grande mercado de Lima y el país donde anualmente ingresan siete millones de caseritos, quien el cual laboran mil doscientos esforzados comerciantes, sería el lugar de cita con la teacher de la GEL. Este mandarina delay, este se lo aparece en invierno. ¿Es la que tiene la cascara un poquito más ancha y la puedes pelar más rápido? Claro. El membrillo viene de acá, de Antioquía, de Acur, ¿qué es importante comer? También tiene vitamina C y es muy importante para la inflamación, para los gases, para las dulces. ¿Usted ha comido bastante de eso? Debería, debería, sobre todo para la inflamación, maestro. Claro. La piña es lo máximo, maestro. ¿Por qué la piña es lo máximo? ¿Por qué? Porque te va a desinflamar la próstata. En este centro que administra la Muni Capitalina y que suministra de la chacra a la olla, con precios de ahorro, el 30% de venta es paperas y diariamente ingresan 6.000 toneladas de buenos productos. Como buenos peruanos a todos nos gustan las 3B. Bueno, bonito y barato. Esto ha permitido también que los visitantes tengan mayor seguridad también de venir y no encontrarse con largas colas que podría ocasionar el contagio del virus. Por ejemplo, ¿qué vitamina C me recomiendan? Bueno, la naranja con un poquito de vodka. ¡Oh, suena! Pues bien, el A y C de la salud nos espera, bajo la informada difusión de la mujer que nos dio un libro sobre los secretos y mitos de la cuarta década, en esta época de cuarentena. Vitamina A, tienes en la zanahoria, tienes en el camote, tienes en el mango, tienes en la papaya. ¿En el mango? Obvio, si es en el naranja, también en lo que es verde intenso. ¿Y por qué tú dices es verde y no es naranja? Porque la clorofila encubre el color naranja, pero son ricos estos en vitamina A. Entonces tienes en el brócoli. Importante unión de dos vitaminas. A la A también se conoce como retinol, ya que produce pigmentos en la retina del ojo, ayuda a la formación y mantenimiento de los dientes. El pimiento, como te decía, también es rico en vitamina C. El limón, obviamente, la lima, un poquito el maracuyá. La pomelo, la toronja, también como le decimos. Tienes pitajaya, agua y manto. Pitajaya, pitajaya siempre se ha hablado sobre el tema digestivo. Sí, claro, porque tiene una fibra que es muy buena y que puede ayudar a trabajar como un laxante. Por su parte, la C es potente antioxidante, soluble en el agua, previene enfermedades cardíacas e indispensable para sanar heridas, formando tejidos que ayuda a cicatrizar. ¿Qué más tenemos? Camote y la papa. La gente no quiere comer porque piensa que va a engordar. O sea, si yo me como toda esta fuente de camote, por supuesto que es más de lo que yo necesito consumir. Pero si yo como un camote de más o menos este tamaño, y no hay ningún problema, y esto es muy rico en vitamina A, y la papa es rica en vitamina C. No sé qué cosa es, pero bueno. Sin embargo, como remarca nuestra fresca y dulce nutricionista, no solo con esas vitaminas vamos a equilibrar el organismo. Hace un rato también yo escuchaba del tomate y que decían que era bueno para los hombres. Además de ser rico en vitamina C, tiene licopeno. Cuando tú consumes el tomate cocido, el licopeno aumenta hasta seis veces el poder de absorción que tiene en el organismo. Y el licopeno, se ha visto que realmente es un protector de la próstata. Tiene las habas. Para el cerebro. Son ricas en vitamina A. Tiene magnesio y el magnesio te ayuda para el sistema nervioso y para la contracción muscular también. Esta cita con la salud nos deja un sabor agradable y nos concientiza que vivir y comer sano es la voz. La verdad estoy preocupado. ¿Qué cosa es esto? Una conecita de Bruselas. No, conecita de Bruselas. ¿Qué dice la gente? La conecita de Bruselas no tiene una hojita, pues. No, no, no creo. Broccoli puede ser que saca el distraje. ¿Qué cosa es esto, de verdad? Un limón. Ah, la te pinta de limón de molientero. Ya está todo exprimido. Mira cómo ha terminado. Camilón, 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 Camilón.